A dos amigos, Juliño Castro y el doctor Orlando Neño, un recuerdo. A dos amigos, Juliño Castro y el doctor Orlando Neño, un recuerdo. A dos amigos, Juliño Castro y el doctor Orlando Neño, un recuerdo. A dos amigos, Juliño Castro y el doctor Orlando Neño, un recuerdo. A dos amigos, Juliño Castro y el doctor Orlando Neño, un recuerdo. A dos amigos, Juliño Castro y el doctor Orlando Neño, un recuerdo. A dos amigos, Juliño Castro y el doctor Orlando Neño, un recuerdo. A dos amigos, Juliño Castro, un recuerdo. Juliño Castro y el doctor Orlando Neño, un recuerdo. Juliño Castro y el doctor Orlando Neño, un recuerdo. Juliño Castro y el doctor Orlando Neño, un recuerdo. Juliño Castro y el doctor Orlando Neño, un recuerdo. Juliño Castro y el doctor Orlando Neño, un recuerdo. A dos amigos, Juliño Castro y el doctor Orlando Neño, un recuerdo. Juliño Castro y el doctor Orlando Neño, un recuerdo. Juliño Castro y el doctor Orlando Neño, un recuerdo. De la cabeza a los pies, desde lejos se te ve, de la cabeza a los pies Ella cree que yo, no me la he pillado, ella cree que yo, vivo en mi ignorancia No sabe que yo, la veo cuando pasa, no sabe que yo, si estoy enterado Ya te están poniendo cachos, me gritaban mis amigos, ya te están poniendo cachos y me di cuenta yo mismo Fernan Sainz, Rubén Caballero y Popa J. García, escuchen las notas de Pisa Jaime Alfonso Garaví y Chirrino Elzabal Pena Dávila y Miguel Ávila Carlos Ramírez, Douglas Boccia y Luis Usaoco Y tanto que la quería, toda mi vida le había entregado Apartamento de lujo y un majate yo le había comprado Con otros en la pasada disfrutando Y yo rompiéndome el cuero, si estoy fregado Raúl Ávila, Andrea y Ricardo Vente, gósenlo Ay, ya te están poniendo cachos, me he gritado mis amigos Ya te están poniendo cachos y me di cuenta yo mismo Si me están poniendo cachos, yo no sé qué voy a hacer Si me están poniendo cachos, de la cabeza a los pies Desde lejos se te ve, de la cabeza a los pies Desde lejos se te ve, de la cabeza a los pies Luis Carlos y Margarita Fuentes en Santa Rosa Ella cree que yo, no me la he pillado Ella cree que yo, vivo en mi ignorancia